Música Aquí se baila de to 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 Música Pon one, pon a clorazón Pon, mueve el culo, pon cabeza, se mueve como una cola. Pon, mueve el culo, pon cabeza, se mueve como una cola. Pon, mueve el culo, se mueve como una cola. No hay excusa, gaste 30.000 en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa, usa. Que cojones, aquí se gasta chavo con cojones. Pero siempre con el palo, presione bajo y lo jalo. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. Lento, muévelo lento. Lento, muévelo lento. Aquí se baila de todo. ¡Todo, muéve el culo, muéve el culo, muéve el culo, muéve el culo, muéve el culo lento! Aquí se baila de todo. Toma todo, todo, castigo. Esto es un party, pues debajo el agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, ey, como peces en el agua. Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error, yay. Todo el mundo está en su viajillo en la disco a Finca U, y la madre es que no diga que yo aquí le he montado. Raka ta 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 De lunes a domingo se vuelve necesario ¿Cuántas mujeres son solteras? Pero soltera, soltera, que le aboten la muerte a mujeres solteras Reggaetón Reggaetón Tira el reggaetón Tira el reggaetón Easy, tira, tírala Easy, tira, tírala Easy, tira Tírala Easy Todo el mundo esté en su viajillo en la disco a finca Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao RACATA TOEL MUNDO El mundo está en su viajillo en la disco a finca RACATA Mi música te causa movimiento involuntario Esto es un barrio de esos que te vuelven toca Y las gatas bailan en la pista fabuloso Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movidas de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Si uno está aunque tenga novio Las semidiosas le tienen odio Hoy hay en tierra aunque no hay verdad Hay funerarios, mira en mi cabrón Y las gatas bailan en la pita fabuloso Hay en el enreo que se va, que se va pa'l piso Da pa'l piso Hay funerarios, mira en mi cabrón María coqueta, que no la cum' y completa ¿Eh? Chosa culo, pero no María coqueta, que no la cum' y completa Chosa culo, pero no Toma, 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 muéltala, muéltala. Se marihualea, se marihualea, se marihualea. Y brinca que brinca que brinca. Se marihualea, se marihualea. Mucho regueto pa que ya me bailan. Dale, dale más. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Se van a todo aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay un cierre aunque no me lo rodeo. Hay funeralos en mi dormitorio. Si las gatas bailan en la puta fabuloso. Está fabuloso, está fabuloso. Y las gatas bailan en la puta fabuloso. Está fabuloso, está fabuloso. Y las gatas bailan en la puta fabuloso. Y las gatas bailan en la puta fabuloso. Andi, fíjate que voy quiero. Quienes, tú lo sabes con mi miedo. Música Así chiquila de la ventadita y sonotista guanchata Fuma poquito Como te quedas metido a la cosa La coralesza Con 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 concon La coralesza muéstrame un poquito para ver como es Muestra un poquito para ver cómo es La cola de eso, la cola de eso Muestra un poquito para ver cómo es Muestra un poquito para ver cómo es Que la chica que le gusta me recordaré Con la mano hacia arriba Baby que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Una bombita en alquitetita que no se compra en el mall Y yo quiero vender esta de 360 John Wall Otra vez queda pa' que chingarnos dando un call Just come a the light y ponemos un bomb Que tiene ese kilómetro para Yo me dice que haré una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Que clase pendejo Y no te he show y otro solo corteo Que era un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que el campeón Baby que tiene esa pared Que no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Los que salen toda la semana Levantan las manos bien arriba y hacen palmas Salmas Ay ya mea Vosine son ligeras Ay ya mea Que puta que sos, ay la andrea, me gustan las hijas, ay la andrea, que puta que sos, y te envuelves Duro, suave, lento, eh, duro, suave, lento, eh, duro, suave, lento, eh, duro, suave, lento Si pinto una chula, no voy a tu cadera, si pinto los brazos, no perdés el control Si pinta los chiles, me voy a tu cadera, y si pinta la guita, nunca dices que no Y te envuelves atrás, 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 con las piernas abiertas, y te envuelves pa' va, pa' va, pa' va Con la colita para atrás, y te envuelves atrás, pa' atrás, pa' atrás Con las manos para arriba, y te envuelves pa' va, pa' va, pa' va Con la colita para atrás El que no hace palma, se esconde la novia del amigo ¿Qué hace? Hoy voy a salir, ya me liberé, mando to'a la mierda, no voy a volver, ¿por qué? Hoy voy a salir, ya me liberé, mando to'a la mierda, no voy a volver Pónteme de espalda Ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar, ahí, 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 ahí Ahí, 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 oh yeah Pasa que estamos ready, y si hoy no salgo me muero Pasa que hoy ando soltero, y esta noche hago lo que quiero Esta pibita está bien buena y tiene un tremendo Pulo, esta chiquita, que es lo que importa si tiene un tremendo Pa' que bailaste a tu abuela, esto no es bochinche, métele corrinche Esto es pa' que zude hasta que se quiere con los grinches Esto es pa' que se quiere con los grinches, métele corrinche Esto es pa' que se quiere con los grinches Ziz, ziz, ella quiere ziz, ziz, voy a darle ziz, ziz Pa' que siente el ziz, ziz, y de nuevo ziz, ziz Ella quiere ziz, ziz, voy a darle ziz, ziz, pa' que siente el ziz, ziz Y tú lo quieres ahí, bailando, quiere ahí Y tú lo quieres ahí, bailando que era ahí Y tú lo quieres ahí, bailando que era ahí Y tú lo quieres ahí, bailando que era ahí Ella quiere zig-zag, vací en los piscos En la discoteca pide música de piscos Y sacaba las cervezas de sus huesos, sacó un whisky Se fue hoy Wee, 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 wee Sick-sick, ella quiere sick-sick Voy a bailar Wee, 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 wee Sick-sick, abriete a sick-sick Mirenle, hue Que bebe 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 Bien que bebe 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 ben Bien arriba acá. Traviesa, T Real try 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 pa No tiene ca traditionally bombida para el chacoteo Chica atrevida. Te gusta las noches locas Choca que choca, bien encendida Tú eres una traviesa Traviesa Te le gusta provocar Tu eres una traviesa 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 Es coquetona, es coquetona, es coquetona, es coquetona, es coquetona. Dímelo, traviesa. Púa de bien allá con vos. Su cazuca. Py. 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 Te gusta la noche loca, choca que choca bien encendida. Paré una traviesa, me gusta provocar. Paré una traviesa, solo quiere vacilar, nada más. Bómese Q, bómese Q, el reggae de censura, tiene una figura hermosa, cintura de ule. Bómese Q, bómese Q, el reggae de censura, tiene una figura hermosa, cintura de ule. Porque se despegue heredit, porque se despegue heredit, pa' que 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 se despegue heredit. Traviesa, báilame coqueta, mamie encima de la mesa. 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 Traviesa, báilame coqueta, mamie encima de la mesa. Báilame coqueta, mamie encima de la mesa. Báilame coqueta, mamie encima de la mesa. Báilame coqueta, mamie, coqueta, mamie. Traviesa. No apto para menores de edad. Fóllame, báilame Busca tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Voyando Me vengo, me vengo Me vengo, me vengo Me vengo, me vengo Cierra los ojos que me vengo Me vengo, me vengo Me vengo, me vengo Me vengo, me vengo Cierra los ojos que me vengo La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca para ella sola Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Voyando Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se larga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Nena mueve ese culo Atacane-teup cu-cume dios Tunche conci… Tienes un novio, pero lo correasa Le dicen la girosa Andala para nadiele ya, vive de joda Es refriestera No quiere nada serio Lo único que hace es disfrutar el momento y se va –� ataca-taca-taca-taca- para abajo Va para, va para, va para arriba Va para, va para, es la de vida Ella busca la joda en alguna parte Mandarse pa'l baile y hacer besar Ella quiere alcohol, wow, wow, y la encontré yo Y le dije No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, no quiere a nadie Ahora dale duro, dale duro Dale duro, dale duro De espalda, de espalda Con la mano en la pared saca la nalga Dale duro, dale duro Que la ponga de espalda Dale duro, dale duro Saca la nalga Tiene su novio, pero lo correa Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Así no quedó manija del bailón Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Así no quedó manija del bailón Sí, ya sé que estás re manija Por eso les traigo este perreo en cuarentena Ahora agarramos el celular Encendemos la cámara pa' grabar un video Y nos ponemos a perrear a la cuenta de tres Uno, dos, tres Se pone loca Con el pic, toic, pic, toic, pic, toic El reloj pasa tic-toc Con el pic, toic, pic, toic, pic, toic El reloj pasa tic-toc Y yo estoy en cuarentena Pero igual le mando cumbia hasta que pase la marea Me juzas Me fumo un blom, 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 blom Hasta que pase un blom, 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 blom Una birrita y blom, 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 blom Hasta que pase un blom Así no quedó manija del bailón Fumo un blom, 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 blom Hasta que pase un blom, 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 blom Una birrita y blom, 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 blom Hasta que pase un blom Así no quedó manija del bailón El reloj pasa tic-toc Y yo estoy en cuarentena Pero igual le mando cumbia hasta que pase la marea Del COVID Yo soy esclavo de mi casa en cuarentena Pero igual le mando fiesta hasta que pase la pandemia Para vos, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Yo quiero sacudirte toda la cuarentena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Eh, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Yo quiero sacudirte toda la cuarentena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Eh, Macarena Quiero que le ponga buena onda en cuarentena Y que bailen en su casa como hace Macarena Porque ahora Macarena bailará la cuarentena Y que muevan el ojete sin parar la noche entera Porque ahora Macarena bailará la cuarentena Y que muevan el ojete sin parar la noche entera Si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Bueno mi gente, esta es la parte donde las chicas demuestran todos sus talentos bailando A la cuenta de tres vamos todos a la pista Uno, dos, tres, come on Si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras ¿Quién es? ¿Quién es? Hemos DJ Peace 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 Peace